Hola amigos y aquí estamos otra vez de nuevo con el tema botiquines y en este tercer vídeo vamos a confeccionar un si nos da tiempo un botiquín para una salida corta que pienso que y como estuvimos viendo en el vídeo anterior que va a servirnos casi prácticamente como estaba el paquete azul que vimos en Lidl le vamos a añadir dos cosas y vamos a hacer el botiquín familiar para el uso que le vamos a dar para una salida ya más técnica a la montaña, a la playa, con niños siempre lo digo pero es importante porque ya veréis que tampoco hay mucha diferencia pero vamos hay que llevar una serie de cosas para los niños que son importantes eh, venga eh, quedaos a verlo que ya había registrado pues nada, empezamos, segundo, me coloque el visor ya está, empezamos, para ver yo lo mismo que vosotros empezamos con el botiquín que ya hemos visto eh, eh, bien pues lo he dejado tal como estaba y le voy a añadir un par de guantes de mi número y un poquito más resistente de estos azules bien vamos a poner aquí esa es la primera bolsita a ver si cabe el problema es que quepa todo el estado es importante que lo hagáis vamos a intentar vaciar de aire también para que, para, para que sepa que lo hacía bien de aire veis esto ya se cierre si no, no cabe nada he estado probando eh, las tijeras hay que probarlas que corten bien porque luego te pones a cortar tela he estado probando eh, eh, la tijera con papel y corta muy bien, eh tela no he tenido oportunidad eh, porque no encuentro pero vamos corta muy bien eh se puede usar entonces la volvemos a meter en su bolsita unas bolsitas individuales está muy bien en este caso no hace falta que lo ponga pero veis aquí tijeras y los imperdibles venda para llevamos toallitas de alcohol de alcohol tema de apósitos que ya hemos visto en el vídeo anterior más este tipo de tiritas que son para ampollas que van soltando son tipo con pip una una venda que también utilizaremos como si fueran gasas porque este material me he quedado con la grande y con una pequeña una para vendaje y esta la utilizaré de forma como si fuera gasas he añadido suelo fisiológico para limpiar pues algún tipo de de herida o alguna cosita de arena que nos ha entrado en el ojo y demás suena ir muy bien este tipo de estos tres individuales falta más he añadido como dije en el otro vídeo he quitado un paquetito de gasa y he añadido agua oxigenada que veis le dais y te impregna sin necesidad de luego así no tenemos que utilizar tantas gasas para drapo y un pequeño manual de todo lo que llevo y un librito de primeros auxilios que os he dicho que me gusta mucho con fotografías con pues se nos pueden ser las situaciones y por nervios o por lo que sea no saber cómo reaccionar y he intentado meter una 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 manta de emergencia pero no no me cabe eh entonces si lleváis este tipo de botiquines no olvidéis que llevar una 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 en la mochila o en que no ocupa nada de espacio tampoco es necesario llevarla en el en el botiquito eh ahora vamos a comprimirlo un poquito eh vamos a comprimirlo un poquito un poquito y vamos a intentar hemos metido un par de cositas más lo hemos abierto lo hemos cerrado y sabéis que luego las cosas cuestan mientras la cremallera vamos a ver si podemos cerrarlo vamos a ver si podemos cerrarlo es complicado vamos a ver ahora lo está bien el plástico hacia adentro el plástico lo he dejado porque recoge muy bien todo el todo el material recoge todo fijaros lo bien empaquetado que venía hemos metido hemos metido solamente dos dos cosas lo que es el suelo y demás pero vamos el botiquín se queda perfecto se me ha olvidado que esto me gusta llevarlo por si no soy yo quien quien utiliza el el botiquín pues que la gente sepa lo que lo que contiene ¿de acuerdo? el botiquín puedo ser yo la personalidad o que no lo utilice yo eh aquí tenéis un botiquín que me ha dado una muy buena sensación eh la funda no es muy muy allá pero bueno calidad precio por 6 euros es muy buena eh sistema de cierre para para la mochila si queréis o para el cosido no es muy allá pero bueno se puede utilizar eh yo le daré un repaso a la costura pero en fin está muy bien eh vamos a dejarlo aquí bien para la mochila vamos a ver